En los estadios repletos de personas, los jugadores son el entretenimiento principal. Pero existen pocas veces en las que uno de los trabajos más sencillos como es la de pasabalones, se convierte en el centro de atención. Es por eso que en este día te traigo... 20 momentos divertidos con pasabalones en estadios. ¡Comenzamos! Aquí podemos ver como dos chicas pasapelotas miran seductoramente al tenista profesional Rafael Nadal, que es uno de los mejores del mundo. Mientras el deportista se refresca, las chicas no pueden disimular sus miradas pícaras. En este saque de portería, el niño pasabalones se dirige hacia la pelota, pero se resbala, y todo el estadio reacciona al momento de risa. En un saque de esquina, la superestrella del fútbol, Cristiano Ronaldo, le pide el balón a un pasapelotas. Pero este último se muestra arrogante, y lanza el balón hacia otro lado. En este partido de tenis, el pasapelotas está haciendo su trabajo, pero cuando este regresa a su lugar, tiene un gracioso resbalón, que captó hasta la mirada del jugador. En este partido de fútbol, se dio un saque lateral, pero gracias a la rápida acción de la chica pasapelotas, los jugadores pudieron adelantar terreno y hacer una anotación. En estos partidos, solo podemos decir que los pasapelotas estaban en el lugar equivocado. ¡Ah! ¡Ah! Y el трíhadoшее, se muestra la bolsa con un granulín con un granulón. Pero, ¿y��相as? ¿Cómo en esto, Matt? Mira, este era el primero. ¡Landry Fields! No, 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 no. Entonces, ¿a un buen positivo? ¿No, no, no, no? ¿Podemos esto? Alcán, un momento a poco, a million de justinidad, está en el serppuesto. Luis Lawrence. ¡Ah! ¡Ará un buen defensa, a playa por Jackson, y ha roto. Cuando sabes bailar, no importa si eres pasapelotas, pues igualmente vas a animar al público como a estos chicos. Este es un partido de tenis en parejas, pero en un momento, un jugador le da la raqueta a la chica pasapelotas y se convierte en un momento muy gracioso para todos los espectadores. Este gracioso árbitro sacó por primera vez en la historia, tarjeta amarilla, a un pasabalones. Un pasapelotas corría por la sombrilla para cubrir a la tenista, pero un resbalón acabó en una muy cómica caída. En un saque lateral, el jugador Lompades pide el balón, pero el chico pasapelotas se lo lanza de una manera no muy amigable, por lo cual los hinchas del equipo Albo aclaman al niño. Este niño pasapelotas es muy gallito. El jugador amas de ir por el balón cuyo trabajo es el chico. Este último le hace de manes de ¿Qué pasa? ¿Qué quieres aquí? Este niño pasapelotas se encontraba haciendo su trabajo en un partido de voleibol, pero sus inevitables miradas son muy graciosas. En este partido de tenis, el pasapelotas corre hacia la tribuna, pero en un mal cálculo, cae a las gradas a la vista de todos. En este saque de portería, el pasabalón se resbala, pero luego vacila al arquero, y le lanza el balón por en medio de las piernas. En estos partidos de fútbol, la rápida ejecución de su trabajo por parte de los pasabalones, culminó en anotaciones, por lo cual los chicos son elogiados, y hasta felicitados por los instructores. En este pase de esquina, el pasabalón sabía que las cámaras estarían captándolo, y no dudó en trolear a todos. Estos pasapelotas de tenis, son ovacionados por el público, gracias a sus rápidos reflejos, con los cuales atrapan la pelota, en un solo movimiento. Este pasabalones, no quiso darle la pelota al arquero, pero al final el guardameta, le devolvió la troleada. En este partido pasó algo inolvidable. A los 44 minutos del segundo tiempo, el equipo de color negro iba a hacer una anotación, pero un masajista que se encontraba junto a la portería, entra y bloquea el tiro, motivo por el cual es perseguido por el árbitro, y hasta a los guardias de seguridad. Cuando el pasapelotas necesita tener mayor seguridad, se lo puede ayudar. ¿Quién no quiere estrechar la mano? Del astro del fútbol mundial, Lionel Messi. Y pues este pasapelotas lo consiguió, y su reacción es única. No importa si un jugador es considerado uno de los mejores en el deporte, en el juego depende de más personas, y hemos podido ver que el trabajo de pasabalones puede llegar a ser muy importante en un partido. Si este video te gustó, no olvides suscribirte a este canal, y activar la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Suscríbete al canal!